Mami quiero decirte Me gusta que me lo bailo Mami quiero decirte Que me siento bien suelto Me gusta que me lo bailo Si tienes comida vengo y traelo Mami quiero decirte Que me gusta tu movimiento Dale tiempo al tiempo Y sentirás el procedimiento Te chularás Te chularás Cuando me pegue a tu cuerpo Te enamorarás Te la pasarás Y Te motivarás Cuando empiece el ritmo lento Te enamorarás Te la pasarás Demasiado un bellao Esta calle es el team sacao Tenemos to' controlao Con la casa ahora va a ser reao Te rompes mami no tienes compes Dale vuelta al cuerpo pa' que mueva el compes De pa' ir a pa' ir como la movie de Yompe El mundo va a sentir este golpe ¡Pah! Que la brea sonido de rifa Si te va a transformar que el fifa Yo padeo como Ronaldinho Pa' la nena tengo un beso Mi cariño Ya me quiero decirte Que me siento bien suelto Mi mujer no lo baila Si tienes amigo ven y traela Ya me quiero decirte Que me gusta tu movimiento Dale tiempo al tiempo Y sentirás el procedimiento Y hacerés Te chilarás Te chilarás Te chilarás Cuando me pegue a tu cuerpo Te enamorarás Y te la pasarás Y Te motivarás Y es Cuando empiece el ritmo lento Te enamorarás Y te la pasarás Yo no seré el que canta Más bonito Pero Quien de maquia El chamatito Repito Yo no soy el más bonito Pero ahí ya el alto Que le gusta de mí Pa' mi que mi sonrisa A los diamantes Que fuera de mi demisa Ey Será mi estilo Mi flow La forma en que yo me robo el show Ma Hablame claro Si no lo dejo Te junto a lo vertista El farranduleo Si Me noto por tu lobo leo La rapidez que utilizas en el culeo Diamantes Blin Blineo Agresiva seducción de mi perreo Maravillosa Te veo Llamando la atención con tu meneo Las abogas que la cacha El bajo que lo cacha La ropa que la cacha One Two Three Ey Quien es que la cacha Quien es que la cacha Dime que Dime que Dime que es la cacha Quien es que la cacha Quien es que la cacha Dime que Dime que Dime que es la cacha 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 Gracias.